Abandonemos ya la pena y vamos a mostrar la libertad Se ve la vida más linda sin tanta severidad Y mucha gente me decía, Eduardo Presto, soy de Córdoba y no sabía que había una alternativa liberal junto con la gente de Nos Por ejemplo, muchos votaron en Las PASO a Luis Juez y ahora estaban pensando en votarte a vos, es muy loco eso Sí, la verdad tiene mucho que ver, primero que no somos figuras públicas de la talla de Javier, ni nada por el estilo Segundo, con la escasez de recursos Nosotros somos un partido que devolvió la inmensa cantidad de plata que recibió para La PASO Tercero, creo que tiene que ver con el cepo mediático La verdad que por ahí cuesta, y a mucha gente que es de otras provincias explicarles lo que pasa en Córdoba, pues ellos piensan que Córdoba es como un paraíso y no, la verdad que tenemos un gobierno provincial con 21 años y contando, 22 años y contando y ni un funcionario político preso por corrupción, ni uno solo y también tenemos pauta, ¿no? Esa pauta que disciplina como disciplina de la RETA, como disciplina del gobierno nacional que te cierra las puertas en los medios de comunicación muy masivos, ¿no? cuando te sacan, te sacan 3 minutos y a las 2 de la mañana, digamos una cosa brava pero sí, la verdad que estamos haciendo un trabajo en conjunto con la gente de NOS donde hemos encontrado gente excelente para trabajar excelente, con mucha contracción en el laburo gente sumamente honesta, de palabra te dicen algo y vas a dar cuenta que ya está hecho no va a pasar nada o sea, no es que llegué tarde, me demoré, me olvidéme la verdad que es un plazo laburo, con ellos estamos sumamente contentos vos recién remarcabas, fuimos uno de los pocos partidos que devolvimos el dinero de las elecciones y eso no puede pasar desapercibido quiero que profundices y a ver, cada partido recibe aproximada primero, muchas gracias Álvaro, un amigo, un intelectual de la hostia un tipo que no solo sabe comunicar sino que tiene un contenido, una profundidad sumamente significativo fuerte abrazo Álvaro con respecto al tema del dinero y la campaña nosotros fuimos el único partido que de hecho devolvió toda la plata que recibió para difusión por ejemplo, para gastar en medios, la devolvimos y de los 8 millones que recibimos para votos devolvimos 6 millones 200 mil pesos porque con un millón 800, un millón 900, por ahí le puedo agarrar nos alcanzó para todos los votos no sabemos que hicieron el resto de los partidos con ese dinero seguramente suponemos en que lo han gastado punteros, afiches y demás lo nuestro no, lo nuestro fue claramente devolverlo a los contribuyentes que son los que hacen el esfuerzo y pagan todo esto pero una moraleja que nos dejó esto qué lástima que no tuvimos bolita única de papel cuando se votó la postergación de las PASO y las definitivas haber metido como herramienta de presión para dar la mayoría necesaria que estaba pedir la bolita única de papel hubiéramos ahorrado un paquete de guita un paquete de guita en la Argentina en todo el país no nacimos para esclavos merecemos liberarlos